La danza del toro y la mula es una antigua tradición que se celebra en la comunidad indígena de Térraba de Buenos Aires, del 24 de diciembre al 2 de enero, con la particularidad que solo se juega en horas de la noche. Su realización es en un espacio que construye la comunidad para reafirmar el compromiso colectivo con su identidad cultural, la defensa de sus valores, territorialidad y visión cosmogónica. La danza del toro y la mula es una tradición anual que busca los valores culturales de Borán, honrando en la praxis la memoria de sus antepasados. De acuerdo a sus organizadores, es una actividad que toma con rigurosidad los lineamientos y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, para evitar concentraciones masivas y conductas que pudiesen facilitar el contagio del COVID-19. De acuerdo a Elides Rivera, líder femenina de la comunidad, esta tradición es importante porque permite transmitir la esencia de la cultura a través de la espiritualidad y también la cosmogonía. De los mayores para la preservación de la humanidad y la vida. Por su parte, Azul Rivera, miembro de la Comisión Organizadora, dijo que los broranes danzan para el deleite de los grandes espíritus, para sanar el pueblo, para limpiar sus cuerpos, danzan con gente o sin gente y danzan de noche para los grandes espíritus. El poblado de Terrabas se ubica a 20 kilómetros al norte de Buenos Aires de Punta Arenas. El poblado de Terrabas se ubica a 20 kilómetros al norte de Buenos Aires de Punta Arenas.